El mundo está lleno de maldad. Judas Iscariote, que era uno de los doce discípulos de Jesús, buscó el soborno y entregó a su maestro a los enemigos. ¿La escritura informó? Satanás entró en Judas, de apellido Iscariote, que fue contado entre los doce. Así que se fue y consultó con los jefes de los sacerdotes y los capitanes, cómo podría traicionarlo a ellos. Y ellos se alegraron, y acordaron darle dinero. Y prometió y buscó la oportunidad de entregarlo a ellos en ausencia de la multitud. Lucas 22 en 3-6. Lección Las maravillas nunca terminarán en la tierra. El mundo está lleno de maldad, y muchas cosas inimaginables suceden. En este mundo, los sirvientes traicionarían a sus amos, la familia se desintegraría, y la confianza absoluta sería difícil de ganar. Mientras tanto, la tierra que comprendió todas las atrocidades no durará para siempre. El fin vendrá a esta tierra un día, y una tierra perfecta de Dios la reemplazará. Mientras tanto, Dios destruiría a los malvados que han vivido en este mundo malvado, trasladará a los justos a la tierra perfecta que se crearía. Por lo tanto, todas las personas deben hacerse aptas para escapar del presente mundo malvado y ser capaces de poseer el perfecto que vendrá. Oración Querido Dios, entiendo que el mundo actual está lleno de maldad y pronto lo destruirás, harás un nuevo mundo que acogerá a tus santos. Por lo tanto, quiero estar calificado para el nuevo mundo que pronto vendrá. Por favor, considérame digno, ayúdame a ser consciente de lo que me hará permanecer cualificado. Por favor, que mi fe en tu Hijo Jesucristo me califique para tu reino eterno. Porque en el nombre de Jesucristo hago mis peticiones. Amén.